El otro día salió este tipo, bueno, la verdad le sigo y le vi la publicación que hizo y pone Póngame recomendaciones para retos, videos y escorts o publicaciones Ok, si lo hacen y me gusta la idea intentaré subir ese contenido con créditos a la persona que me dio la idea Y me quedé pensando una hora y elegí hacer justamente ese video Y bueno, quería justamente Antonio Veloz Que ya que viste mi escorts más con visitas Que es como hacer un puente que tiene 2081k visitas Te reto que hagas justo ese dibujo Ya que dibujas bien y esas cosas, pues te reto a hacerlo Bye